Sin plazos ni prórrogas para quien no solicita el subsidio del pago de la tenencia vehicular 2014, el cual vence el 30 de abril, informó el director de ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, Martín Severo Reina Cuevas. Este programa vence el día 30 de abril del año 2014. Es importante que sepa también la ciudadanía, los contribuyentes, que no existe por el momento ninguna consideración de prórroga a ese plazo. Reina Cuevas destacó que sólo podrán gozar de este beneficio los contribuyentes que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias por este concepto. Básicamente, en el caso que con mayor normalidad se presenta es el pago de referendo o tenencia. Ahí hay varias cuestiones. En caso de que sea el propietario del vehículo, simplemente debe presentar su identificación y los datos del vehículo para poder efectuar el pago, siempre y cuando, desde luego, se encuentre al corriente del pago de ejercicios anteriores. Recordó que el impuesto de tenencia no fue derogado en Michoacán, sino más bien es subsidiada de manera anual. Es importante considerar que la tenencia no fue derogada en el Estado de Michoacán, porque muchos contribuyentes han tenido esa confusión, han venido con nosotros pidiendo que se les condone la tenencia 2013 o 2012 o las dos, para poder tener el subsidio 2014. Eso no puede suceder. Detalló que para los michoacanos que no realicen en tiempo y forma el pago, tendrán que liquidar los recargos que esto genere. Más que multa, quien no haya cubierto, por ejemplo, la tenencia o el referendo incluso, el pago de referendo para los vehículos que ya no pagan tenencia de 2012, 2013, y no cubra en tiempo el 2014, se le generará actualización en los términos de las disposiciones aplicables, también se generarán los recargos correspondientes. Reconoció que hasta el momento solo se tiene un cumplimiento de entre 45 y 50% del total del padrón. Consideramos que al momento debe haber un aproximado de cumplimiento de un 45%, entre 45% y 50% aproximadamente. El director de ingresos reiteró, los pagos se pueden realizar también en bancos, entrando a la página www.michuacango.com.mx e ingresar a la pestaña Trámites y Servicios e imprimir su recibo. En este momento estamos trabajando con las instituciones de Bancomer, con Santander, Afirme, de Escocha Bank, de Banorte, Banamex y Banbajío. Concluyó invitando a la población en general a no dejar pasar los días, pues mientras más se acercan la fecha, las filas y tardanza aumentarán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.